Vamos allá, es el momento de poner toda la carne en el asador, comienza el partido. Saque de banda. Ni le ha tocado, que gran entrada. El partido parece un poco bronco de momento, le saca la amarilla. Cuidadito, porque si se quedan sin él, van a sudar tinta china para marcar. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. El ataque es prometedor, se ha oído el silbato, el juego por tanto se detiene. El portero detiene el libre directo con seguridad, el asistente dice que es córner. Adriano, y despeja el peligro. Riccardiño. Impresionante demostración de clase. El árbitro ha castigado la entrada con falta. Expulsado por dos amarillas, y sinceramente, Paco, yo creo que debería haberse andado con más ojito. Claro que sí, Manolo, yo no entiendo su reacción, estaba sobre aviso. Ahora deja a sus compañeros con una difícil papeleta. Tarjeta amarilla, Paco. Bueno, Manolo, me gustaría creer que es merecida, pero me inclino a pensar que ha habido un poquito de teatro, ¿eh? Pues sí, hombre, pues sí, pues puede que a lo mejor tenga razón, Paco. Tiene nombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo. ¡Uy, cómo ha buscado! ¡Gol! Esto es un cabezazo, y no lo que tiene Ruiz y Manoleto encima de los hombros. El pase era muy bueno, venía diciendo, vamos, remátame, remátame. Y es justo lo que ha hecho el jugador. ¡Gol! Acaba con el peligro, pelotazo arriba. ¡Sale fuera de banda! ¡Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque! ¡Ahí acude un compañero a apoyarlo! La defensa no puede perder de vista ese balón. La jugada era peligrosa, pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Será saque de banda. Ya tenía una amarilla, y no tendría que haber cometido esa falta porque puede ser expulsado. ¡Es su segunda tarjeta del partido! Pues ala, a la ducha antes de tiempo, qué bruto. ¡Bernico! 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 ¡Diego! Cáceres De aquí se puede sacar algo Qué habilidad tesora este futbolista Toda una lección de sangre fría Sí señor, saque de puerta Y la corta con enorme autoridad El árbitro señala, saque de banda Hoy vemos cómo sube el hombre sin balón Bonito tacón Puede aprovechar el espacio Qué pase tan increíble Gol, 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 gol Ahí está, vaya golazo Con dos goles en su cuenta particular No cabe duda que va a ir a por el tercero El pase no llega a su destino Busca el desmarque Puede centrar desde la banda El árbitro acesora su silbato Podría ser tarjeta Tarjeta amarilla por esa entrada Tenía muy mala pinta Nada que objetar a la decisión del árbitro Remata de volea Parece que es córner La jugada era muy buena Pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase Y con juror el peligro Adriano Balón fácil para el cáncer No ha sido un pase preciso Y se ha marchado fuera El balón se pierde por el lateral El árbitro deja seguir Puede centrar Wagner Love Parece que se ha ido por la banda Paco, ¿crees que el árbitro tenía que amonestar con tanta dureza? Desde luego que no Pero lo ha hecho Y su decisión ya es inapelable ¡Viena que amas! ¡Viena que amamos! ¡Vena que amamos! ¡Vena que amamos! Gracias por ver el video.